Sin embargo, Pulpo llegó a un delantero de probadísima capacidad en el fútbol mexicano que no cumple necesariamente las funciones de Henry Martín, pero que es un tipo que inquieta muchísimo a las defensivas rivales, como es el caso de Julián Quiñones, aunque se desempeñan en posiciones diferentes, pero se complementan. Así es que, pues esta falta de gol que vimos del América en los últimos dos partidos obedece a que no está Henry Martín en el eje del ataque. Definitivamente, yo creo que sí, ¿no? Claro, pierdes de alguna manera efectividad en primer plano, porque bueno, es un hombre de área que no tiene ningún problema en salir a asociarse fuera de la misma, pero sí, evidentemente, también el equipo, yo creo que le va a servir, muchachos. ¿En el qué sentido? A lo mejor en este momento tienes un problema. Va a tener que encontrar la solución el señor Yardiner, porque en el torneo mexicano todavía falta mucho y en algún momento puede prescindir de alguno de los dos. Entonces, ahorita, obligatoriamente, puede hacer variantes para ver de qué manera le puede salir mejor cuando no es uno de estos dos monstruos, ¿eh? Porque evidentemente cuando falta uno pierde poder. Y todavía hay que agregarle que no está Valdez. O sea, entonces, creo que ahora sí puede experimentar. No es pretexto. En América tiene un buen equipo, un gran equipo, yo diría. Si le hace falta a Henry Martin, no es lo mismo no tenerlo que tenerlo, pero a final de cuentas se las tiene que arreglar. Lo que pasa, compañeros, es que también pierdes al líder, pierdes al capitán, al hombre que habla, el que tiene la experiencia mundialista, al que ya todos siguen por esa jerarquía que ha tenido en América y que se lo ha ganado. Entonces, es una baja bastante importante. Y lo decía el pulpo, América tiene con qué solventar esta baja, pero te pasa en plena competencia oficial. Entonces, creo que es bastante complicado. Y también se vio, el América no ha sido contundente cuando no está él. Entonces, le va a costar, definitivamente le va a costar mucho la ausencia de Henry. Y aquí estamos viendo los lesionados, ¿no, Jorge? El tema de Henry Martin, el tema de Diego Valdez, que el torneo pasado fue muy importante. El cabecita Rodríguez también. Yo quiero ahondar un poquito más en el tema que comentaba Mariano hace un ratito, y acertadamente, por cierto, del tema de cómo el América jugó ese partido con Henry Martin. Y con Quiñones, los dos, arriba. Y la verdad, digo, América se vio muy bien. Con Leo Suárez por detrás de ellos, no sé si ustedes vieron lo mismo que yo. No, tres volantes que fueron Jonathan como contención. Fidalgo y Richard Sánchez en la mitad de la cancha. Ah, otra baja, ¿eh? Bueno. Porque expulsaron a Richard. Expulsaron a Richard. Me suena que están abriendo la sombrilla, ¿eh? No, no, no. Sí, sí, sí. No sé, sí, sí. No, no, pero yo... O el productor o algo. Yo lo que te estoy más o menos tratando de explicar, que yo me parece a mí que vi lo mismo que tú, Mariano, es que con esos tres volantes ocuparon bien el cinturón de la mitad de la cancha, y Leo Suárez jugó suelto, ¿no? Por detrás de los dos delanteros. Y la verdad, digo, lo que fija a los centrales, este muchacho, que está... Quiñones. No, no, no. Henry. Henry Martin. Lo que fija a los centrales, ¿para qué? Para que Quiñones se mueva también, ¿no? Y desestabilice las defensas rival. Jugó muy bien el equipo de Jardiné. Lo que yo no entendí es por qué el tipo cambió. ¿Sí me entendí? Eso sí no lo entendí cuando el equipo viene empezando un torneo. Y lo golearon. Bueno, quizás quiere evitar lo que finalmente pasó, que fue la lesión de Henry. Las lesiones. Quizás ahora le puedes dar un poco de razón. Pero ese vale, es el América. A ver, lo voy a decir con mucho respeto, no es Mazatlán, no es Necaxa. O sea, tienes un plantel de más de 20 jugadores capaces de ser titulares en el América, porque, insisto, es el América, y cuando haces rotaciones, el nivel no debería de bajar. O sea, si revisamos la alineación que hizo en el segundo tiempo, podría ser titular sin ningún problema en cualquier otro equipo del fútbol mexicano. Entonces, si vamos a depender solo de Henry Martin y de Quiñones, bueno, pues a ver ahora cómo le vamos a hacer, porque honestamente, sin Henry, creo que se perdió el flujo ofensivo del equipo. Y sí, hay jugadores de buen pie, y sí hay jugadores para suplirlos, pero creo que ninguno para crear como Valdés y ninguno para definir como Henry Martin.